La Virgen se aparece a este indígena, a Juan Diego, le pide que en el cerrito Tepeyac, que es el lugar en el que tiene lugar este encuentro divino, se construya un templo para poder dar desde allí el amor a todos los hombres y mujeres que viven en aquella tierra. El pobre Juan Diego acude a Frejuan de Sumárraga, que era el obispo de México en aquel momento, era un obispo vasco, y Frejuan de Sumárraga, por supuesto, no le cree. Y entonces le dice, bueno, dile a esa señora del cielo que te dé ella el dinero para poder construir este templo. Y Juan Diego, que era pura humildad y puro amor, pues fue nuevamente y así mismo se lo dijo a la Virgen. La Virgen lo que le pidió fue que subiera a la cumbre del cerrito Tepeyac y que trajera lo que ella encontrara. Y lo que encontró, maravilla. Fueron rosas de castilla, totalmente imposible que crecieran en diciembre en esas latitudes y totalmente desconocidas de esas flores, puesto que pertenecían a lo que eran las flores, las plantas, los endemismos europeos.